Y bueno, pues, listo para venir a la Ciudad de México, Hipólito, Hipólito Mora, gusto en saludarlo, buenos días. Buenos días, señor, sí, listo ya. Listo. Sí, listo para salir de la rueda, después de no hacerlo por mucho tiempo. Va a ser la primera vez que venga a la Ciudad de México desde que lo conocemos públicamente, Hipólito, hace poco más de un año. Sí, así es. Bueno, ¿podemos saber cuándo llega a la Ciudad de México? Yo creo que un día antes a la noche. Un día antes a la noche, es decir... Por la tarde ya estoy allá. Por la tarde ya estoy allá. Es mañana martes, porque el evento es el miércoles. Bueno, pues lo estaremos esperando. Pero entonces, confirmada la presencia de Hipólito Mora el miércoles en la Ciudad de México. Sí, sí, ahí voy a estar primeramente. Dios, lamento haber faltado a una en Caleta de Campos hace dos días que me habían invitado, pero no pude ir. Pero a esta sí es. Bien. Me imagino que no, Hipólito, que no vendrá como un ciudadano, vamos a llamarlo así, un ciudadano con todo respeto común y corriente. Vendrá con algún apoyo de seguridad. Vamos a tratar de tener la seguridad que se necesite y estar allá acompañando a las personas que me están invitando. Hipólito, ¿qué espera usted de esta reunión? ¿Qué espera que salga de este encuentro el miércoles? Pues, cosas buenas que ojalá el gobierno ponga atención a ese tipo de reuniones, estoy seguro que lo va a hacer y mientras sea para bien, voy a asistir a cualquier reunión. Bueno, entonces, confirmado Hipólito Mora, estará el miércoles en el Poliforum Siqueiros, en este Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas, calcula en principio estar llegando mañana por la noche. Qué lástima, nos hubiera encantado coincidir con usted, Hipólito, pues en una de esas se levanta temprano, nos encantaría verlo por acá, el miércoles, estamos muy cerca. Ojalá, ojalá Dios quiere, nos podamos ver allá. Pues ojalá, si lo permite su programa de trabajo, mire, puede venir aquí, le damos un buen café, y aquí platicamos largo sobre el tema Michoacán. Bien, suerte en este recorrido, ¿cómo van las cosas? Platicamos el martes de la semana pasada, ¿cómo van las cosas ahí en La Ruana? ¿Cómo van las cosas con usted, Hipólito? Sí, antes que nada le pido disculpas por no haber atendido bien a su entrevista, lo que pasó fue que dos días no tuvimos cobertura en los teléfonos acá, nos fallaron muchísimo. Y ahorita va todo muy bien, gracias a Dios, el pueblo está más calmado, hay mucha unión, todo está marchando bien, y le pido a Dios que las cosas sigan así. Pero todo va mejorando. ¿Costó mucho trabajo tomarse esa foto con el americano? ¿Qué fue el jueves, verdad? Sí, no, no, no me ha costado mucho trabajo. ¿No? Como les repito, ya oigo mal, mientras las cosas sean para bien, a veces hay que hacer algunas cosas que se va a sorprender la gente. Me llamaron mucho la atención, muchísima gente, a donde salgo, por ejemplo, Paxingante, Paltatepec, aquí mismo, me he tirado en las redes sociales. Yo quisiera que la gente entendiera que ese saludo es para que estemos mejor todos. Bueno, fue el comisionado Castillo el que promovió este encuentro. Así es, así es. Él me invitó a ese restaurante, llegué, ya estaban ellos y más personas, y empezamos a platicar ahí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, entonces nos está reconfirmando Hipólito Mora a través de este espacio, que sí estará en la Ciudad de México el miércoles, en este Encuentro Nacional de Autodefensas. Mucha suerte, y ojalá nos podamos ver, ojalá nos podamos ver el miércoles, Hipólito. Ojalá. Tráguese una buena chamarra, porque está haciendo frío en las mañanas, con las lluvias. Voy a ir preparado. Bueno, y suerte, suerte, Hipólito. Gracias. Gracias, señor, que estén muy bien.